Hola, ¿qué tal? Vamos con un nuevo vídeo de Pixelmator Pro en el que vamos a ver cómo podemos aplicar filtros a nuestras imágenes al estilo pues como lo hacen aplicaciones como Instagram por ejemplo que tiene una serie de filtros predeterminados que con solo pulsar sobre ellos pues la imagen se ajusta a los valores que tengan esos determinados filtros. Pues bien, tenemos aquí una imagen hecha con el iPhone SE 2 que es el que tengo yo de 3024 x 4032 y para aplicarle un filtro lo único que tenemos que hacer es ir aquí a estos circulitos de aquí que nos va a abrir el apartado de ajustes de color y arriba del todo tenemos una colección de diferentes tipos de filtros que podemos aplicar a nuestras imágenes con solo pulsar sobre ellos. Por ejemplo, películas modernas pues solo con pulsar en él en cualquiera de los que queramos se aplica directamente el filtro por ejemplo si queremos películas clásicas exactamente igual solo hay que apretar sobre ellos. Cinemático, que este me gusta mucho lo utilizo bastante en algunos montajes pues solo hay que aplicarlo y ya está y así con todos como vemos tenemos una serie de colecciones que nos van a permitir pues aplicar filtros con solo un clip a nuestras imágenes dando pues un cambio bastante notable en las mismas. Veis que en cada una de las colecciones tienen aquí al final un botón de más esto es para crear nuestros propios preajustes para poder utilizarlos luego en otras imágenes. Como veis vamos a eliminarlo este que hemos hecho ahora mismo si yo ahora mismo tuviera la imagen así y yo le aumentara muchísimo la textura le aumentara también el punto negro al máximo le tocara un poquito la claridad le bajara un poquito la exposición no se las hace así quizá los brillos otro poquito las sombras un poquito más bueno da igual lo tendríamos así más o menos nuestra imagen y imaginaros que tengo muchas fotos así y les quiero aplicar el mismo ajuste de color el mismo filtro a todas ellas pues para ello lo mejor es crear un ajuste de color para ello basta con darle al más y se crea en este caso se crearía aquí en películas modernas en el álbum que quisiéramos por así decirlo para ello si queréis crear vuestro propio álbum le dais aquí a nueva colección que no tiene nombre le vamos a renombrar y ponemos pues colección vamos a renombrar y ya tenemos nuestra propia colección de prueba con nuestros ajustes que le hemos hecho manualmente veis este sería el ajuste normal como lo teníamos y este es el que hemos hecho antes el que hemos creado esta sería la foto normal y este sería por ejemplo queremos crear ahora uno lo restablecemos lo dejamos así creeremos crear ahora un ajuste por ejemplo del balance de blancos que nos haga la imagen muy fría pues lo creamos y ya lo tenemos aquí establecemos ahora creemos queremos crear otro ajuste que nos haga la imagen muy cálida pues le damos al más y ya tenemos veis así de fácil es crear nuestra propia colección de filtros o ajustes de color veis por ejemplo tenemos un blanco y ahora que queremos el frío que hemos hecho antes lo ponemos que queremos el cálido que hemos hecho antes lo ponemos veis así de fácil es crear nuestras propias colecciones de ajustes de color y aplicarlos que la queremos eliminar porque ya no nos gusta o no se hace salido mal pues le damos a eliminar y fuera se elimina y también podemos exportarla para importarla luego y utilizarla por si queremos guardar en estos ajustes o lo que queramos así que nada espero que os haya gustado este vídeo sobre cómo funcionan los filtros y los ajustes de color en pixelmator pro y ya sabéis si tenéis alguna duda sugerencia para próximos vídeos o lo que sea ponerla por los comentarios hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!